Hola, bienvenidos de nuevo a Café y Conversación con los Padres. Soy Alicia, enlace de padres de Jefferson. Hola, yo soy Vanessa Mendoza, enlace de padre de Harvard High School. Gracias por acompañarnos a esta serie. Aquí estamos, aquí estoy con mi compañante, Alicia. Alicia, ¿cómo te va esta semana que Jefferson ya que regresamos a clases, pero medio de aprendizaje remoto? Nos está yendo muy bien. He tenido mucha comunicación con los padres. He notado que hay necesidad de aprender un poquito más de la Power School. Y también he notado que hay muchos padres que no han tenido mucha experiencia todavía con usar un correo electrónico. Ah, sí. También aquí en la High School, donde trabajo, también hay muchos padres que estoy viendo que hay la misma experiencia de que quieren aprender más sobre cómo usar un correo electrónico o más bien cómo hacer uno. Aquí tenemos nuestro enlace de padre, Rachel, hablando con nuestra invitada hoy sobre cómo es hacer un correo electrónico y la importancia de tener uno. Hola, muy buenas tardes. Soy Rachel García. Soy la enlace de padres de la Escuela Harvard Junior High. Y bienvenidos a todos. Tenemos aquí a la maestra, señorita Susana. Hola, buenas tardes. Susana, bienvenida a Café y Conversación con los Padres. Susana, ¿y cómo te ha ido en estos días? Pues muy bien. Empezando esta nueva realidad, echándole ganas y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Muy bien. Y dinos un poquito de ti. Sí. Pues soy maestra de octavo grado. Este es mi quinto año trabajando para el distrito de Harvard. Soy una de las profesoras españolas que forman parte del programa Profesores Visitantes en Estados Unidos. Y es un placer estar aquí con ustedes. Susana, hoy en día es muy importante para que los padres tengan un correo electrónico. Bueno, uno de los aspectos en los que queremos trabajar y para eso estoy aquí hoy es para mostrarles unos videos que hemos creado sobre cómo poder crear una cuenta de correo electrónico. ¿Por qué es importante que los padres tengan un correo electrónico? Pues es fundamental. Siempre lo ha sido, pero si cabe ahora más, en estos momentos en los que estamos de enseñanza online, los necesitamos para estar en contacto con los maestros, para poder acceder a Power School y así ver cuáles son las calificaciones de nuestros hijos, su asistencia y poder estar en contacto directo con los maestros. Así mismo, las notificaciones que envía en muchas ocasiones el distrito también se hacen por vía e-mail, con lo cual es súper necesario. Muy bien, muy bien. Pienso que es algo muy importante que los padres deben tener para poder mantener esa comunicación para también la educación de sus hijos y siempre estar al corriente de sus grados. ¿Por qué crees que los padres tienen miedo cuando se trata de recibir un correo electrónico, por ejemplo, de la escuela, los maestros, a la casa? Bueno, creo que más que miedo a lo mejor es que en ocasiones nos da apuro pensar que vamos a recibir una comunicación que está en una lengua distinta de la que nosotros hablamos. Así que eso es algo que tenemos que cambiar. Es súper importante estar en comunicación con nuestros profesores, con nuestras familias y si nos llegara una comunicación en una lengua que nosotros no entendemos, pues siempre podemos utilizar un traductor o nos podemos poner en contacto con ustedes, los enlaces de padres y resolver el problema que tengamos. Claro, y cada escuela del distrito tiene su enlace de padres, tanto el de Crosby, Jefferson, Junior High y High School tiene su enlace de padres. Bueno, la maestra Susana nos va a enseñar cómo crear un e-mail y cómo mantener nuestra cuenta en buen estado siguiendo los pasos en el video que va a crear. Es un video muy sencillo con pasos explicativos que seguro que les va a ayudar a crearse esa cuenta de correo electrónico. Bueno, Susana, ahora vamos a ver el video que nos has compartido, que nos vas a enseñar cómo crear ese e-mail. Perfecto. Crearnos una cuenta de correo electrónico. Vamos a abrir una nueva pestaña. En el buscador ponemos crear una cuenta Gmail. Le damos al primer enlace. Y hacemos clic en Create an account. Crear una cuenta. Lo primero que les recomiendo es que, si se sienten más cómodo, cambien la lengua a Español, Latinoamérica. Y ahora vamos a completar esta información. Nombre, apellido. Y es posible, aquí me pide el nombre de usuario, me voy a crear mi propia cuenta utilizando letras, números y signos de puntuación, me dice. Es posible que la primera vez que inserte el e-mail que a mí me gustaría tener, me diga que no está disponible. Como en este caso, me dice que el nombre de usuario ya está en uso, así que debo elegir otro. Voy a probar con Susana López Pérez. Hago clic fuera y me sigue diciendo que está en uso. En muchas ocasiones me dirá aquí sugerencias. Voy a probar con añadiendo números. Hago clic fuera y me dice que ese es correcto. En contraseña, tengo que utilizar mínimo ocho caracteres con una combinación de letras, números y símbolos. Le pongo aquí para que ustedes puedan ver. Después cambiaré la contraseña. Voy a utilizar una mayúscula y voy a poner Harvard 2021 y como símbolo un más. Y ahora repito la contraseña. Ustedes crean como contraseña la que ustedes deseen. Les recomiendo que se apunten en un papel tanto su nombre de usuario como la contraseña para que puedan acceder a su correo electrónico sin problemas. Y ahora me pide que por seguridad introduzca mi número de teléfono porque me va a enviar un código de verificación. Así que introduzco mi teléfono. Este teléfono que he puesto aquí no es mi teléfono personal, es uno que tengo asociado a una cuenta de Google Voice. Le doy a siguiente y me va a enviar ahora un código de verificación. Voy a consultarlo. Ya he puesto aquí cuál es mi código de verificación. Le damos a verificar. Me dice el código se lo tiene en números. Vuelvo a intentarlo. Pues le quito esta primera parte. Le damos a verificar. Vuelvo a intentarlo. Vuelvo a intentarlo con este nuevo código. Y este ya sí que es correcto. Me dice aquí que puedo utilizar una dirección de correo de recuperación. No hace falta que lo ponga. Aquí vemos que ya aparece cuál es mi cuenta de correo electrónico que me he creado. Me pide que ponga fecha de nacimiento. Voy a poner una al azar, el 1 de enero de 1986. Género, mujer. Y le damos a siguiente. Me pide si así lo deseas. Puedes agregar tu número de teléfono. Recibir mensajes. Me parece correcto. Sí, acepto. Si no, le pueden dar a omitir. Aquí tenemos las condiciones de privacidad. Le damos a aceptar. Y ya tenemos creada nuestra cuenta de correo electrónico. Bien, ¿cómo accedió a ella? Le damos a este icono que pone Gmail. Y aquí tenemos nuestra bandeja de entrada. Actualmente solamente tengo este email. Sé que tengo un email sin leer porque está en negrita. Si le doy aquí simplemente me dan la bienvenida. Vuelvo a recibidos. Veo que no tengo más. Si yo quiero enviarle un email a un maestro o una maestra, le doy a redactar. Aquí pongo el destinatario. ¿Cómo puedo saber el correo electrónico de los maestros de mi hijo? Pues bien, voy a la página del distrito. Selecciono la escuela en la que está mi hijo o mi hija. Vamos a buscar aquí Harvard Junior High. Y en este momento tengo una duda y me quiero comunicar con el enlace de padres. Así que voy a buscar el enlace de padres de Harvard Junior High. Es la señorita García. Me voy a buscar el directorio de los maestros y de todo el personal que trabaja en la escuela. Y voy a buscar a la señorita García. Y veo que aquí tengo su correo electrónico. Lo voy a copiar. Me voy a mi cuenta de email. Lo pego aquí. Le voy a decir que tengo una duda. Vamos a cambiar la lengua a español. Señorita García. Y a tan amable de ayudarme a resolver una duda que tengo con mi hija. Y pongo su nombre. Gracias, Susana. Y enviamos ese correo electrónico dándole aquí abajo. Yo puedo comprobar que lo he enviado, si le doy aquí, a enviados. Y cuando ella me conteste, me aparecerá en recibidos. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nuestras maravillosas enlaces de padres. Y yo también estoy a su disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Y gracias, Susana, por ser nuestra invitada del día de hoy. Y que no sea la última vez, sino que esperamos que nos sigas apoyando. Por supuesto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.